¡Hola gente! Somos Disgusting y hoy es... ¡Domingo de Casalbero! Otro domingo más, seguimos con el disco Vida Y hoy le toca... ¡Perdiendo la fe! Así que, bueno, ya sabemos, ya sabemos los audios, ya sabemos todo Y sabemos que este tema fue un tema súper pedido desde que empezamos la primera reacción de Casalbero Tengo miedo igual Yo creo que se va oscureciendo Sí, me parece que sí, perdiendo la fe cuando todos los otros iban... Muy optimistas Claro, nos habían hecho un comentario que no me acuerdo bien como decía Pero como que cuando escuchemos este tema vamos a entender por qué hizo muerte O sea, como que es como una... no sé si es una transición O va mostrando capaz que ese discurso de muerte Que él como que va cambiando Pero... Y si entendí mal... Entonces está bien Y si entendí mal, en los comentarios me dicen... Nah, pero capaz que ahora te das cuenta después de... No, me voy a dar cuenta, pero está bueno que los pibes también... Sí Me caigan a pedo como hacen siempre Está perfecto ¡Vamos! 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 Que es súper agnóstico Sí, pero yo me siento muy relacionado a lo que dice No, me parece que no es ateo sino agnóstico porque se lo pregunta Ya nos han contado igualmente que es agnóstico Claro, pero bueno, creo que este tema lo demuestra directamente Durísima la parte de la nena Y es que te caes después, ¿no? Que es una realidad No, no, lo de la nena, lo de los chicos Todo Pero ves que vas y todo Y también esto, esta como... Esa picardía de él de decir que también el que asesine y todo Como que también le reza como para que no se le echen a perder sus planes Eso es una locura Que en sí es lo que debe pasar también, ¿no? Está igual Seguro Pero aparte, yo dudo que el que para nosotros es malo Piense que es malo No, por supuesto Y no, en su cabeza En su cabeza lo tiene justificado O que es algo común Claro, o está bien o se lo autojustifica por algún motivo No, yo hago esto porque está pasando tal otra O porque me pasó tal cosa También Es interesante esto de también de que diga cosas tan cotidianas y tan que él piensa Sí, tan crudo Después de haber escuchado varios temas de él, siento que capaz que este sí fue el punto de quiebre En donde dijo, tengo que hacer un disco en donde escupo todo lo que me cae mal Que ahí ya llevo a muerte eso Ahora, el tema no es lo que dice solamente ¿Cómo lo dice? Porque yo puedo decir esto y no lo voy a decir nunca como lo dice él Imposible Eso es imposible Lo dice con una poesía y con un juego de palabras que es brillante A la vez es crudo Y es crudo Es crudo y simple Porque no está usando O sea, hemos escuchado temas en donde usaba referencias y cosas súper complejas Acá lo está diciendo re simple Te lo tira así en la jeta Y te llega tan directo que eso está buenísimo Que te llegue tan directo Bueno Sí, nos dice el torrino de una rincología, digamos Te usa palabras más... Mira Interesante clavarlo en una barra Claro Vámonos, vámonos Vámonos Para la próxima Red Bull A morir Sigamos Estoy perdiendo la fe Y yo sé que es necesario tener la fe en algún dios En momentos duros A su nombre es a la voz Pero cuando se ve tantos inocentes que han matado Me pregunto si Dios estaba ocupado Y yo sé que es necesario en algún dios tener la fe En momentos buenos A su nombre agradecer Pero cuando se ve tantos inocentes que han matado Me pregunto si Dios estaba ocupado Y si estoy equivocado, perdón, te pido Porque en el fondo en ti quiero confiar Pero si existes no creo que estés conmigo Y si es mentira lo que digo Entonces envíame una señal Y si estoy equivocado, perdón, te pido Porque en el fondo en ti quiero confiar Pero si existes no creo que estés conmigo Y si es mentira lo que digo Entonces envíame una señal Solo enviame una señal Es que hace ver Mi disculpa por si ofendía a quien en esta canción Por como pienso yo Aunque a pesar de que en los momentos más duros No sigo diciendo Dios mío Se envíame una señal y cállame Porque estoy perdiendo la fe Muy bueno ese fraseo final Tremendo Es que era lo que hacía Muy bueno Bueno, primero muchas gracias a Nicole Por hacernos el lyric Muchas gracias Como todos los domingos Sí Nos sirve esto un montón Sí Así leemos bien las letras Perfecto Tremendo el beat también Hablando un poco del beat Con la guitarrita Bueno Más en el sample del piano Me gustó mucho Algo que estaría bueno Que seguramente ustedes van a saber Es si ese sampleo de la guitarra Es de algún tema Porque Mundo de Piedra Era un tema de Pink Floyd Que nosotros No lo habíamos dado cuenta Y estaría bueno Porque me parece muy blusero Muy lindo Igual es como una frase en la guitarra Es difícil Bueno, pero capaz que está sampleado Para mí sí Pero no sé de dónde Bueno, si saben Está bueno el bolo Me gustó mucho Con el aro El piano Sí, y sobre todo Le da como esa atmósfera O sea, me pasa con este tema Que si le sacás este instrumental Y le pones una más oscura También queda vaga Pero no sería lo mismo O sea, quedaría bien Pero creo que la idea Y el concepto es ese Que también El disco es como más esperanzador Y con audios más laburados Y como Con un poco más de Pero lo que decíamos la otra vez A mí personalmente Me gustan más los audios Digamos los beats de muerte Por una cuestión personal Me gustan más Me parecen más hardcore Pero Efectivamente Si vos querés algo más esperanzador Este no me pareció igual Esperanzador Pero por eso te digo Es tranqui Está No, no, no Está hecho dentro Del contexto de vida Claro Por más de que Es un tema para muerte Para mí O es No sé si es el último Pero hubiese sido muy bueno Que sea el último tema Pero está Para llevarte a muerte Pero fíjate que el mensaje Después nos encontramos con otra cosa Sí, puede ser No, por supuesto Pero el mensaje Hablemos sin saber siempre Dice Muchacho Yo no creo Pasa esto Pero bueno Como que te da Y una Estoy perdiendo la fe No la perdí Estoy perdiendo Dame una señal O sea Abre una puerta Eso me gusta igual No es diciendo Ya está todo Como que es lo que él piensa Y ojalá Que me calle la boca Ojalá que me equivoque Pido perdón Si ofendí a alguien Está bueno que no Dice como que esto Es la verdad absoluta Y está bueno Que él también Se dé cuenta De Que puede Haber algo Que no Sigo diciendo Dios mío Eso es buenísimo Eso es buenísimo Porque es la verdad Porque yo Tengo un pensamiento Muy parecido al de él Y aún así El Dios mío Me sale Te sale Porque ya es un modismo Te sale como un modismo Pero si supuestamente No sé No lo tendría que decir Pero bueno Son cosas que uno También el inconsciente Las tiene ¿No? Sí Y como él Yo creo que también O sea En ciertos momentos Vos necesitabas algo A dónde recurrir Es que cuando perdés Toda esperanza Pero a la vez Supongamos una cuestión de salud Claro Perdés toda esperanza Ya te dicen Loco Estás en la lona Y vas a querer decir A donde sea Que me ayude Claro Estraterrestre No me importa Que me ayude Alguien que me ayude Y lo va a pedir La esperanza Al último que se pierde Pero De ahí así existe o no Es verdad Es verdad Que nos manda una señal Claro Así que bueno Espero que les haya gustado Si haganle like Suscríbanse al canal Denle a la campanita Así les avisamos Si vimos otro video Y cometen a ver Que les gustaría Que sigamos reaccionando Así que nada Nos vemos la próxima Éxitos Nos vemos Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal!